cómo cambiar la hora en Samsung Galaxy A30s si quieres cambiar la hora en tu A30s y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas cambiar la hora como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer para cambiar la hora es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general cuando encuentres administración general entras dentro y luego tenemos que entrar en fecha y hora si activamos la opción de fecha y hora automáticas y nuestro teléfono está conectado a internet él directamente pondrá la hora de manera automática si quieres poner la hora de forma manual desactivamos esta opción le damos a configurar hora aquí cambiamos la hora los minutos le damos a hecho y ya estaría hasta la próxima